De los semáforos del recreo, una cuadra arriba, este motociclista, identificado únicamente como Nacho, fue impactado por un taxi que irrespetó una señal de alto. El hombre resultó con una fractura expuesta en la mano derecha y otra en el miembro inferior derecho. Pues el taxeador lo atropelló al muchacho y se dio a la fuga. Entonces nosotros buscamos que lo íbamos a trasladar en un carro, en una camioneta, pero a lo mejor vinieron una persona y lo estabilizaron. Le dimos persecución al taxeador y lo tienen detenido un oficial a dos cuadras de aquí. Cruz Roja Nicaragüense y Dirección General de Bomberos estabilizaron al hombre para trasladarlo al hospital. El conductor del taxi señalado de ocasionar el accidente intentó darse a la fuga, pero a las tres cuadras del hecho fue detenido por una cuadrilla de Unión Fenosa y enchachado por un oficial que en ese momento iba circulando en su moto. Era humano, no sé en qué momento me metí a problemas, bro. ¿Por qué estáis de la fuga, sí? No me di a la fuga, simplemente me vine a parquear aquí, no sé ni por qué y cómo, pero bueno, un problema a ver, está bien, pues, y... ¿No te importó la vida del pueblo motorizado, vos? No, no me corrí, me disculpame, amigo. No, no me corrí. ¿Te has tomado? Sí, te he tomado, hombre. Frío, gracias. Es que sólo se me ha dado en tu casa, este hombre. No, no, no. Nada más grande es la cosa. ¿Por qué me quedas viendo así, red, Interior? No, 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 me disculpame. ¿Cuál disculpame? ¿Cómo está este lo que lo me he quebrado, no? No, ¿cómo es mi intención, brother? ¿Ah? Se iba pasando, de ahí. Pasando, huaputa. ¿Pasando? El taxista identificado como Juan Carlos Martínez sería trasladado al distrito policial para que se responsabilice de los daños que ocasionó.